Hay una denuncia, que aprovecho para hacerla, una venezolana, muchacha venezolana, migrante en Argentina de 18 años de edad. Fue en su entrevista de trabajo y fue drogada y violada. El primer día de trabajo por el dueño de la empresa. Ella logró avisar a su mamá, a su familia, y agarraron al tipo en flagrancia y lo pusieron en libertad porque no tiene antecedentes. La jueza que lleva el caso de nombre de Karina Zucconi tiene antecedentes como cómplice de agresores misóginos. Ya lo hizo antes con el caso del feminicidio de Marianela Rago. Un proceder parecido en el que indicó que faltaban pruebas para incriminar al agresor. Allá en Argentina. Una venezolana, y nosotros lamentamos que eso esté ocurriendo. Ojalá que el gobierno argentino y la justicia argentina pueda cumplir con el rol que les corresponde. Ojalá. Que no se le impidan los tratados con el FMI. Ojalá. Ojalá. No, numeral. Venezuela, tierra de paz. Lamentamos lo que le pasó a esta joven. De verdad. Lamentamos. Lo que le pasó. Violación. Dale, que no tiene antecedentes. Drogada, además. Madrogaron, pues. O sea, fue premeditado. Premeditado, porque si la drogaron es que te espero, te drogo, te violo. Por eso, pues. Pero él estaba preparado para violarla. Pero no tiene antecedentes según la jueza. Ah, bueno.